¿Sabías que nuestra comida viene del aire? Las proteínas que ingerimos en nuestras comidas provienen del aire. Las proteínas están compuestas principalmente por nitrógeno. El aire contiene un 78% de nitrógeno. Este nitrógeno no puede ser utilizado por la mayoría de los seres vivos, excepto por algunas bacterias del suelo mediante un proceso que se llama fijación biológica de nitrógeno. Entre esas bacterias hay un grupo específico que se asocia con las plantas y le aportan el nitrógeno que capturan del aire. Esta relación, que se llama simbiosis, es beneficiosa para la planta y la bacteria. Este proceso permite que la proteína llegue a tu mesa. ¿Qué beneficios se logran con la fijación biológica de nitrógeno en leguminosas? Contribuye entre un 40 y un 80% del nitrógeno requerido por el cultivo. Si no existiera este aporte, el nitrógeno habría que proveerlo con fertilizante y, entre otras cosas, elevaría los costos de producción. Además, en el largo plazo, se mejora la fertilidad de los suelos. Las buenas prácticas agrícolas favorecen la fijación biológica de nitrógeno. La muerte de los suelos. Es fina. Gracias por ver el video